hola voy a hacer un vídeo como tantos que han hecho en internet en donde salen gente comiendo maruchan y tienen varias visitas y dicen si quieres que tu canal tenga varias visitas lo que han hecho ya otros youtubers pero esto ya está pasado no pero lo voy a hacer igual bueno voy a coger una maruchan sabor carne asada esta cuestión viene con un nylon aquí pero ya está medio corrompido y si de todas maneras no sé por qué tiene tanta visita lo que hice con el asunto de hecho en el que debe ser estados unidos de américa y bueno hay muchas cosas que dicen de las maruchan que yo no creo la guata con la panza el estómago que bla 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 y yo no creo en eso sí creo que el calducho que trae es alto en sodio no tenga estos logos de como le ponen aquí en chile pero sodio tiene mucho yo creo que ahí está el peligro de esta cuestión sodio tiene mucho para una porción 1280 y y y y y y y y y entonces estoy hirviendo agua para ponerle a mis maruchas Sabor carne asada, ¿me recuerdas algo? Sabor carne al jugo, con el mismo color, y esto es para perros Salsa para perros, esto lo de mis perros, y a veces tampoco quieren comer, pero tiene un olor super rico Dice que es a base de Marushan, ingredientes Marushan, 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 y la Marushan dice que tiene ingredientes Master 2, puro Master 2, o sea debería darle Marushan a mi perro y yo comerme esta otra que lento el vídeo y ahora procedo a abrir mi Marushan para echarle agua solo hasta esa línea que se ve o en los Pokémon y ahí está todo el enemigo silencioso está ahí Marushan está ahí sacar la llave y eso y luego te tenemos hecho el agua y espero tres minutos la típica imagen esta donde la gente deja este coseaco acá ahí por tres minutos ya pasaron los tres minutos así es la magia de la edición antes decían de la televisión y aquí está mi Marushan señores con todo su veneno y con el enemigo silencioso llamado sodio o sal miren miren qué frescura de esto eh vegetales mmm mmm bastante bueno bueno amigos lo voy a tener que dejar yo seguiré disfrutando de esta rica y poco saludable ramen Marushan marca Marushan y nos vemos en un nuevo video si es que a este le va bien o si le va mal chao no hago nunca más video nos vemos chao chau chau chau